De la licenciatura en Artes Escénicas Teatro, voy a invitar a Clara Sofía Valdés, Clara Sofía Valdés, para que haga lo conducente también la entrega de este reconocimiento a un maestro distinguido, muy querido por cierto, muy talentoso, al maestro Marcos González Navarro. ¡Bravo! ¡Bravo Marcos! Igualmente, invitamos para que proceda a la entrega de este reconocimiento a su maestra distinguida de la licenciatura en Artes Plásticas, Daniela Flores Huard, hará entrega del reconocimiento a la licenciada Carla Venecia López Romo. Toca el turno para la licenciatura en Diseño Gráfico, invitamos a Damaris Velázquez Jiménez, egresada para que haga lo conducente en la entrega de reconocimiento a la maestra distinguida, la licenciada Edna Guadalupe Tellez Morales. Asimismo, de la licenciatura en Enseñanza del Inglés, invitamos a Diana Mesa Navarro para que proceda a la entrega del reconocimiento a la doctora Migdalia Rodríguez Rosales. Continuamos con la licenciatura en Lingüística y vamos a invitar para que pase al frente de este escenario a la alumna Mariana Medina Guerrero, quien tiene la tarea, en nombre de su generación, de hacer este reconocimiento, entregar este reconocimiento a la doctora Rosa María Ortiz Iscomani. Igualmente, invitamos de la licenciatura en Literaturas Hispánicas a Flavio Edgardo Prat Villalba para que proceda a entregar este reconocimiento a la maestra distinguida, doctora Galicia García Plancarte. Y por último, de la División de Humanidades y Bellas Artes, de la licenciatura en Música. Vamos a invitar al egresado Luis Arturo Silva Molina para que entregue el reconocimiento a la maestra distinguida de esta generación, la licenciada Ana Isabel Campillo Corrales. Y ahora procederemos a la entrega de reconocimientos de la División de Ciencias Exactas y Naturales. Invitamos a Janet Hernández Santiago del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnología Electrónica para que entregue el reconocimiento a representación de sus compañeros a la doctora Alicia Vera Marquina. Toca el turno para la licenciatura en Ciencias de la Computación. Y vamos a invitar a Martín Vega Noriega, egresado, para que haga lo conducente de la entrega de reconocimiento al doctor Julio Weisman Villanovo. De la licenciatura en Física, también invitamos a Nadia Amina Jaya Kate para que proceda a entregar este merecido reconocimiento al doctor Amir Darío Maldonado Arce. Mientras de la licenciatura en Geología, invitamos para que haga esta tarea tan especial en esta noche, en esta agradable tarde, a Abinadab Acosta Medina para que entregue el reconocimiento a su maestra distinguida de esta generación, a la maestra Alba Lucina Martínez Aros. Y por último, nuestro reconocimiento también a la planta docente de la licenciatura en Matemáticas. Invitamos a Gonzalo Moreno Hirata para que proceda a entregar este reconocimiento al doctor Jesús Adolfo Minjares Sosa. A continuación, en representación de todas y todas las maestras y los maestros distinguidos, el doctor Javier Omar Olvera Rubio dirigirá unas palabras a las y los graduantes. Cabe precisar que en un afán de hacer dinámico el formato establecido para esta ceremonia se seleccionó de manera democrática y transparente al docente que representará a sus colegas para compartir un mensaje de agradecimiento y felicitación. Distinguidos miembros del presidium, distinguidas autoridades universitarias, compañeros docentes académicos, personal administrativo de esta casa de estudios, estimados graduantes y padres de familia, e invitados que los acompañan. A todos quienes hoy aquí nos acompañan y los que a la distancia de manera virtual siguen este evento. Es para mi persona un honor, en este día tan especial para todos, poder dirigir un mensaje a nombre del personal docente a la generación de alumnos que terminan sus estudios en este año 2022 de la Universidad de Sonora. Les voy a empezar por compartir que al despertar esta mañana, a diferencia de cualquier otro día que suelo revisar mis pendientes, mi día comenzó con una visita de urgencia al otorrinolaringólogo, a quien le mando un saludo que me permitió estar aquí el día de hoy. Después de una consulta, acudí a una consulta particular en mi consultorio y luego acudí a clases normales en la clínica de ontología del unizón, donde me llevé la grata sorpresa de que había sido yo seleccionado para ofrecer este discurso. Personalmente, pertenezco al cuerpo docente del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, en específico al programa de odontología. Y en esta ocasión me siento todavía más afortunado porque es la primera ocasión que nuestros egresados de odontología participan en este tipo de ceremonias. Tuve la suerte de ser elegido para brindar estas palabras de manera aleatoria, por medio de un pequeño sorteo y no pude tener mejor fortuna. Así que mi día dio un giro inesperado, lo que empezó con un dolorzazo de oído se transformó en una celebración de orgullo para mi persona. En primer lugar, y antes de dedicarle unas palabras a las y los protagonistas de la noche, quiero hacer un amplio reconocimiento a los padres de familia, quienes hoy orgullosamente acuden a esta ceremonia a ver el fruto de su esfuerzo y sacrificio. Estoy consciente, como padre que soy, que uno siempre entrega todo por los hijos y que los hijos son en gran medida el reflejo de sus padres. Por eso extiendo nuevamente mi más sincera felicitación por el logro hoy materializado. Créanme y se los digo de frente, a sus hijos, y sus hijos a veces desgastados física y emocionalmente, de forma innecesaria, aún así se esforzaron y dedicaron a cumplir con la meta. De igual manera, aquellas madres y padres que por los distintos motivos ya no están en compañía de nosotros, va nuestro reconocimiento muy especial para todos ellos. Para los graduados, nos encontramos reunidos para celebrar un logro más en la vida de ustedes. El final del proceso académico, pero no del aprendizaje. Ha sido seguramente para muchos un largo camino en esta su casa, la Universidad de Sonora. Muchos vivimos grandes cambios. Una época de pandemia, adaptación y supervivencia. Sacrificios, esfuerzo, perseverancia, compromiso y entrega en cada paso y cada semestre cursado. En lo particular y a manera de reflexión, varias veces me han hecho la pregunta, ¿por qué le dedico tanto tiempo a la docencia? Es una pregunta que tiene distintas respuestas, pero la principal razón es la satisfacción que me da vivir momentos como los de hoy. Tuve la fortuna de haber tenido maestros que más allá de enseñarme a leer o escribir, me dieron y me siguen ofreciendo ejemplos de vida. Y ahí fundamento mi razón de continuar firme por un camino recto y honesto dentro de la docencia. Creo firmemente en la posibilidad y responsabilidad que tengo con cada alumno de no solo enseñar lo que sé, sino de también poder ser el mejor ejemplo posible. Y si con ese ejemplo logro inspirar a ser mejores profesionales, tendré la satisfacción del objetivo alcanzado. Mejor aún, si logro que seamos mejores personas, compartiremos juntos la gloria del triunfo. La docencia, y aquí hablo en especial de la docencia en la odontología, que es lo que a mí me corresponde, cuando se ama se vuelve una pasión más que una profesión, que requiere que sea desempeñada con honradez y con espíritu de servicio a la comunidad, que exige de quien le ejerce que siempre estemos al servicio de la sociedad, con los más altos valores éticos y morales. El éxito no se mide por los bienes materiales que seguramente llegarán de la mano de la práctica de las distintas profesiones. El éxito y la felicidad llegan en el momento en que realmente nos damos cuenta que no necesitamos las cosas materiales para sentirnos plenos, realizados, satisfechos y felices. Por último, ha llegado el momento de la despedida, que para la universidad no es un adiós, sino un hasta pronto. Aquella hoja blanca que eran ustedes, graduandos, hace cinco años o ocho o diez semestres, era eso, una simple hoja blanca. Durante el curso de sus semestres, creo que esa hoja blanca se fue convirtiendo en un libro o en un barco, y ese barco en ustedes estará la responsabilidad de continuar evolucionando para que ese barquito llegue a ser lo que ustedes quieran, desde una simple balsa, un yate, un portaaviones o incluso un crucero. Nada más no se olviden que todo siempre debe de ir enmarcado en los valores de ética y justicia. En el futuro profesional o personal de cada uno de ustedes, probablemente llegarán momentos en que las cosas se pongan difíciles, y aún siendo unos tremendos cruceros, recuerden lo que le pasó al Titanic. Pasarán por tormentas, pues de eso se trata la vida. Pero nunca olviden que no están solos, basta con que recuerden y se pongan la camiseta, o recuerden esa camiseta de somos búhos y volamos alto. Y tengan la confianza de que siempre en sus maestros, nosotros, sus maestros, estaremos aquí en su alma mater para ayudarles a salir adelante aún contra el viento y la marea. Como docentes reconocidos en esta ocasión, estamos seguros de que ustedes, quienes hoy salen, son lo más valioso que la universidad le puede aportar a la sociedad. El tan necesario recurso humano con una gran capacidad crítica, con un sentido de solidaridad, ética, honestidad, con la capacidad y destreza psicomotora, con los conocimientos, pero sobre todo con una especial calidad humana, que siempre es indispensable para resolver los principales problemas de la sociedad. Queridos graduados, sean ustedes bienvenides al futuro, que emocionados los espera. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Omar Olvera Rubio, de la licenciatura en odontología, que nos dirigió este mensaje en representación de todos los maestros y las maestras distinguidos. Muy bien, pues a continuación daremos inicio a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. A manera de aclaración, se irán alternando los graduantes de licenciatura de cada división. La división que presentará su primer graduante será la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, con el primer graduante, con el primer programa, perdón, en estricto orden académico, para continuar con el primer regresado de la División de Humanidades y Bellas Artes, para continuar uno a uno con sus programas educativos. Posteriormente pasarán los programas que corresponden a la División de Ciencias Exactas y Naturales. En voz de mi compañera universitaria, Marielena Angulo Saavedra, escucharán los nombres, pues, de los graduantes de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. En voz de su servidor, tendré a bien mencionar los graduantes de la División de Humanidades y Bellas Artes, y posteriormente, los graduantes de la División de Ciencias Exactas y Naturales. Al momento de desplazarse al frente de este escenario, los graduandos deberán tomar el reconocimiento del extremo contrario al que la autoridad lo sujete para dicha entrega. Se recomienda evitar el tradicional saludo de estrechar manos, en atención, pues, a los protocolos sanitarios aún existentes. Además, en el mismo pase de lista, se mencionarán a los egresados galardonados con un reconocimiento especial como mejor estudiante de la generación de cada programa. Dicho reconocimiento será para aquellos estudiantes que, además de tener un promedio superior a 90, cumplieron con todos los requisitos para ser considerados pasantes en el tiempo establecido en el plan de estudios. Son el más alto promedio de su cohorte generacional y no reprobaron ninguna asignatura en evaluación ordinaria durante toda su trayectoria escolar aquí en la Universidad de Sonora. Al concluir la entrega de reconocimientos de los graduantes aquí presentes, se nombrarán a aquellos egresados que, por diversos motivos, no pudieron acompañarnos de manera presencial y asisten desde la modalidad virtual. Les solicitamos amablemente a quienes integran el Presidium trasladarse a sus espacios correspondientes para dar inicio a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. Invitamos también respetuosamente a quienes tienen la tarea de registrar este momento a través de fotografías o videos, lo hagan de manera ordenada y faciliten el libre tránsito de los graduantes por los espacios considerados. Esto permitirá mayor dinamismo y menos contratiempos en la entrega de los documentos. Iniciamos pues con la mención de los egresados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. De la Licenciatura en Químico en Alimentos recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Isabel Aide Chacón Figueroa. Por mi parte mencionaré a quienes reciben su reconocimiento de culminación de estudios de la División de Humanidades y Bellas Artes, primeramente del Programa Educativo de Arquitectura, Ana Paula Acuña Carrillo. Muchas felicidades a Mariana Fierro Islas. Es egresada de la Licenciatura en Químico en Alimentos Fernanda Gómez Camacho. Regresa del Programa de Arquitectura Luisa Fernanda Aguirre Franco. Recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Alma Alejandra Juárez Montañez. Con entusiasmo esta tarde recibe su reconocimiento por parte de la Unison, egresando del Programa de Arquitectura, Fabiola Alejandra Aratorre Osula. También de la Licenciatura en Químico en Alimentos, felicitamos a Marta Alejandra Murrieta Ruiz. Igualmente del Programa Educativo de Arquitectura recibe su reconocimiento María Saralí Aldrete Coronado. Y por último de la Licenciatura en Químico en Alimentos, muchas felicidades para Abigail Orozco Lugo. Continuamos con Arquitectura y esta tarde recibe también su reconocimiento Cristian Alberto Alvarado Quiñones. Procederemos a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios a egresados de la Licenciatura en Biología. Muchas felicidades para Sarina Castellanos Urquides. Otro de nuestros integrantes de arquitectura que recibe su reconocimiento es Roxana María Álvarez González. Pasa a recibir su reconocimiento María Emilia Enríquez Rodríguez. Con igual entusiasmo recibe también esta tarde su reconocimiento Zaira Alejandra Amaya Montico de Arquitectura. Integrante también de esta generación de licenciados en Biología, felicitamos a Francisco Javier Escobedo Murillo. Igualmente del Programa de Arquitectura toca el turno para recibir su reconocimiento a Ivette Verónica Amparano Martínez. Con el mismo entusiasmo recibe su reconocimiento Luz del Carmen Félix Rodríguez. Esta tarde la Universidad de Sonora reconoce a otra de sus graduantes de arquitectura, Valeria Anaya Aguirre. Representando también a egresados de la licenciatura en Biología, felicitamos a José Ángel Grijalva Soto. Igualmente del Programa de Arquitectura recibe su reconocimiento Mayara Arciniega Hernández. Recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Celina Yareli Hernández Lizárraga. Y es precisamente Celina Yareli Hernández quien recibe este reconocimiento como mejor alumna de su generación. Muchas felicidades. De este lado continuamos con quien se egresa del Programa de Arquitectura y recibe su reconocimiento esta tarde, Dalia Zaire Batilla Villa. Continuamos mencionando a los egresados de la licenciatura en Biología y toca el turno de felicitar a Andrea Priscila Luna Fernández. También integrando esta nutrina generación de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento, Ana Patricia Valisteros León. Recibe su reconocimiento Itzel Mariana Salas Rodela. Toca el turno para Ana Karen Bernal Ramírez quien egresa de arquitectura esta noche. Egresada de la licenciatura en Biología, felicitamos a Alejandrina Sánchez Cervantes. Integrando también esta generación 2022 de arquitectura recibe su reconocimiento Jesús Manuel Bringas León. Igualmente felicitamos por este reconocimiento a Mónica Guadalupe Serna Medina. Otra de nuestras graduantes del Programa de Arquitectura es Carla Sofía Burrola Torres. Integrante de esta generación de la licenciatura en Biología es Luis Eduardo Solorzano Fonseca. Recibe también este reconocimiento en esta tarde por parte de Arquitectura Ana Regina Caballero Pérez. Invitamos para que pase a recibir su reconocimiento a Diana Laura Terrazas Esparza. Se gradua también aquí en vivo y en directo del Castro Servín de Arquitectura María Eugenia Campoy Tellez. Es graduante de la licenciatura en Biología Vanessa Guadalupe Torres López. Integrando una generación más de arquitectura se gradua esta tarde Judith Táñez Magaña. Y a continuación mencionaré a los egresados de la licenciatura en Ciencias Nutricionales. En primer lugar felicitamos a Erika Aguirre Valenzuela. De este lado continuamos con los egresados de Arquitectura. Toca el turno para Martín Guillermo Carranza Coronado. Recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Carmen Teresita Almada Wolfok. Igualmente del programa de arquitectura recibe esta tarde de valo de las autoridades su reconocimiento Daniela Denise Carrasco Velásquez. Integrante de esta generación de Ciencias Nutricionales es Naomi Lisbeth Araujo González. Con igual entusiasmo egresando de arquitectura recibe su reconocimiento Paola Anali Castro Padilla. Igualmente felicitamos a Lisbeth Guadalupe Armenta Gámez. Recibe también su reconocimiento por parte de arquitectura Natalia María Castro Uribe. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Grecia Arballo Botello. Esta tarde también se gradúa de arquitectura Fátima Larisa Celaya Urias. Es egresada de la licenciatura en Ciencias Nutricionales Luz Alexia Avilés Badilla. Con gusto también mencionamos para que reciba su reconocimiento a Adriana Adamari Cervantes Méndez. Continuamos con la entrega de reconocimientos de la licenciatura en Ciencias Nutricionales y toque el turno a Rocío Azucena Valdenegro Márquez. De este lado egresando de arquitectura recibe su reconocimiento Gabriela Gons Acosta. También felicitamos por este reconocimiento a Valeria Larisa Barredez Cantú. Se gradúa también esta agradable tarde de octubre Karen Sofía Contreras Cota. Integrante de esta generación es Ana Karen Benítez Enríquez. En este enútil y ocultivo grupo de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento Andrea Contreras García. De igual manera felicitamos a Dulce Denise Berkowitz Miranda. Se gradúa esta tarde también de arquitectura Ana Ixel Cordero Restoro. Recibe su reconocimiento de mano de las autoridades universitarias Litsi Mileni Bonilla Rodríguez. Recibe su reconocimiento de culminación de estudios José Ángel Córdoba Munguía. También invitamos a pasar a recibir este reconocimiento a Briseida Borbón Carrizosa. De este lado, en el estado de arquitectura recibe su reconocimiento Francia Lisbeth Coronado Ramos. También integrante de esta generación de ciencias nutricionales Ana Isabel Burguet Valenzuela. De arquitectura recibe su reconocimiento María Fernanda Cruz Santa Cruz. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Dariana Castillo Ávila. Otra de nuestras graduantes esta noche del programa de arquitectura es Claudia Dávila Torres. Continuamos con egresados de esta licenciatura en ciencias nutricionales y toque el turno de felicidad a Mariana Orieta Castro Barreto. Igualmente del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Jesús Alejandro de la Riva Valenzuela. Muchas felicidades también para Dafne Ixel Castro Delgado. Recibe también su reconocimiento en esta agradable tarde María René Díaz Garnica. Integrante de esta generación es Amanda Coronado Villarreal. Formando parte de esta nutrida generación de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento Eduardo Durazo Luna. Igualmente felicitamos a Yesenia Margarita Escalante Sarabia. Otro de nuestros graduantes de arquitectura esta tarde es Marco Antonio Estérico Ijalba. Egresada de la licenciatura en ciencias nutricionales felicitamos a René Giselle Escarcega López. Con igual entusiasmo anunciamos a mí para que reciba su reconocimiento a Ana Patricia Estrella Monreal. Recibe su reconocimiento Marían Flores Agruel. Se gradua también esta tarde María Elena Félix Monterde. Egresada de esta generación es Ana Paola Flores Félix. También del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Claudia María Fernández Cláusen. Recibe su reconocimiento Daniela Guadalupe Gámez Ortega. Esta tarde también graduamos a Carla Flores Robles del programa de arquitectura. Continuamos con egresados de ciencias nutricionales e invitamos a pasar a Carla Guadalupe García Cruz. Acá continuamos con el programa de arquitectura. El turno para recibir su reconocimiento a Luis Sánchez Flores Valenzuela. Muchas felicidades también para Ana María García Estrada. Con igual entusiasmo presentamos a ustedes para que reciba su reconocimiento a Carmen Alicia Galindo Valderrama. Recibe su reconocimiento Karina Lisbeth García Gómez. Recibe también su reconocimiento desde el programa de arquitectura Karen Gallego Grijalva. También integrante de esta generación es Karen Jocelyn Gastelum Beltrán. Otro de nuestros graduantes de arquitectura es Víctor Jesús García Asensio. Igualmente felicitamos a Karime Yamilet Herrera Álvarez. Con júbilo recibe también su reconocimiento como egresado de arquitectura Guillermo García Ruiz. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Paulina Janet Jiménez Espinosa. También recibe su reconocimiento por egresar de Ciencias Nutricionales Edelmira León Camacho. Invitamos a continuación para que reciba su reconocimiento al saldo de arquitectura Javier Prado Ortiz. Muchas felicidades para Gabriela Noemí Leiva Cisneros. Tope el turno también regresando del programa de arquitectura a Cintia Anaí Guzmán López. Integrante de esta generación felicitamos a María Fernanda Limón Vieira. También regresando del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Yacier Pizarín Hernández López. Integrante de esta generación también felicitamos a Lirio Laritza Lizárraga Laborín. Otro de nuestros graduantes del programa de arquitectura es Alesia María Hurtado Arellano. Igualmente felicitamos por este reconocimiento a Daniela López Álvarez. Formando parte de esta federación de arquitectas y arquitectos 2022, recibe su reconocimiento Janet Ibarra Molina. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento de conclusión de estudios a Georgina Guadalupe López Burgos. Tope el turno para recibir su reconocimiento de mano de las autoridades a María Yoselin Jiménez Luis. También integrante de esta generación de ciencias nutricionales es Anet Graciela López Castro. Con singular entusiasmo recibe también su reconocimiento Esmeralda Lagarda Molina. Invitamos a pasar a recibir su constancia de culminación de estudios a Eva María López Tapia. Continuamos con arquitectura y tope el turno de recibir su reconocimiento a Jocelyn Landeros Hoffer. Muchas felicidades también para María Leticia López Villa. Igualmente extendemos esta felicitación para otra de nuestras graduantes, Vanessa León Valderas. Integrante de esta generación es Carla Jiménez Luna Salazar. También en su calidad de egresada de arquitectura, egresada de arquitectura recibe su reconocimiento Ando Lizárraga Anderri. Muchas felicidades también para Dulce Guadalupe Machado Duarte. Invitamos a Ana Carolina Martínez Hoffroy. Recibe también egresando de arquitectura su reconocimiento Andrea Denise López Quintana. Integrante de esta generación es Daniel Orlando Medina Bustillos. Formando parte de esta generación de arquitectas y arquitectos de la Universidad de Sonora recibe su reconocimiento Cassandra Yvette López Valdés. Recibe su reconocimiento Danica Valkiria Membibildurán. Cerrado también esta tarde Natalie López Vázquez. Continuamos con egresados de la licenciatura en ciencias nutricionales. Invitamos a pasar a Dulce Lucía Miranda Ortiz. De este lado continuamos con quienes egresan del programa de arquitectura. Toca el turno para Paulina María Lozano Ruiz. Muchas felicidades también para Karen Alfonso Molina Romero. Igualmente se suma este lucido grupo de arquitectas y arquitectos Yolanda Elizabeth Luna Castro. Recibe su reconocimiento Perla Lisset Monsalvo Durazo. Igualmente se gradua en esta nadable tarde Katia Fernanda Luna Valle. Es egresada de esta licenciatura Alma Melia Navarro Martínez. Toca el turno también para recibir el llamado de las autoridades su reconocimiento a Adrián Ricardo Maldonado Ramírez. También recibe reconocimiento Samantha Nogales Durazo. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Ana Carolina Márquez Camacho. Felicitamos a Sofía de Jesús Ortiz Valenzuela. Igualmente recibe también su reconocimiento regresando del programa de arquitectura Ingrid Martínez Ceja. Integrante de esta generación es Claudia del Mar Palacios Monge. Otra de nuestros graduantes en esta ceremonia es Ana Sandy Martínez de Jesús. Muchas felicidades también para María Julia Robles Estrada. Igualmente felicitaciones para Inés María Martínez Jocomi. Recibe su reconocimiento María Fernanda Rodríguez López. Otra de nuestros graduantes, otro de nuestros graduantes es Rafael Martínez Miranda. También felicitamos a Ana Paulet Ruiz Bustamante. El programa de arquitectura también recibe su reconocimiento esta tarde noche Graciela Mejía Vega. Pasa a recibir su reconocimiento Leslie Dania Ruiz Rojas. Igualmente formando parte de esa generación de un individuo recibe su reconocimiento Karin Alexis Mercado Ramírez. También integrante de esta generación es Denise Andrea Salazar Mendoza. Otra integrante de Crescereza de programa de arquitectura es Berta Lilia Millán Ansalvo. Integrante de esta generación es Lucía Salsido Ceballos. Y es precisamente Lucía quien recibe el reconocimiento como mejor alumna de su generación. Muchas felicidades. De este lado toqué el turno para recibir su reconocimiento a Andrea Lourdes Miranda Aguilar. Con el mismo entusiasmo también felicitamos a Melina Sánchez López. Orgullosa egresada de nuestra universidad del programa de arquitectura es Evelyn Monreal Amarillas. Y continuamos con egresados de la licenciatura en ciencias nutricionales y toqué el turno a María Fernanda Santeliz Duarte. De este lado continuamos con quien es egresada del programa de arquitectura, toqué el turno a Luis Martín Nájera Villanueva. Asimismo felicitamos a Juan Carlos Soto Gómez. Recibe de mano de las autoridades su reconocimiento Osman Alberto Nieves López. Muchas felicidades también para Elvira Lucía Valenzuela Domínguez. Igualmente recibe también en esta tarde graduación su reconocimiento Marco Antonio Ovana Naranjo. Integrante de esta generación es Salma Merali Vázquez López. También del programa de arquitectura esta tarde recibe su reconocimiento Joichi Fernando Ovana Ruchera. Recibe su reconocimiento Dulce María Vega Hurtado. También se graduó esta tarde del programa de arquitectura Gabriela Adonay Ochoa Bizarro. De manera virtual nos acompaña y desde aquí le felicitamos a Carla Anaí Mungarro Hernández y Ana Fernanda Ramos Vázquez, también integrante de esta generación. Y continuamos con quienes egresan del programa de arquitectura. Toqué el turno a Paola Alejandra Ochoa Espirias. Me permito mencionar a los egresados de la licenciatura en cultura física y deporte. En primer lugar, muchas felicidades para José Ramón Bejarano López. Continuamos de este lado con quienes egresan del programa de arquitectura y toqué el turno a Isbeth Colaje López. ¡Felicitamos a Ana Gabriela Carrillo Fierro! ¡Agriciendo de arquitectura también invitamos a que pase nuestro reconocimiento a Marisol Guadalupe Oliva Ría Cubedo! Integrante de esta generación es Mario Coronado Bustamante. También de arquitectura egresa esta tarde Emanuel Orihuela Limón. Recibe su reconocimiento Noel Eduardo Cota Ruelas. Otra de nuestras graduantes es Bianca Jasmir Ortiz Zamorano. También integrante de esta generación es Joana de Jesús Escalante Coronado. Igualmente, en el santo de arquitectura recibe su reconocimiento Blanca Zulema Osorio Valenzuela. Muchas felicidades también para Heidi Yecaroma García González. Formando parte de la generación de 2022 recibe su reconocimiento Ingrid Guadalupe Palomares Leiva. Muchas felicidades también para Valeria del Carmen González Gutiérrez. Otra de nuestras graduantes del programa de arquitectura es Angélica Parra Valenzuela. Integrante de esta generación es Edgar González Ortiz. Se radúa también esta tarde noche Ana Avigai Pérez Bussani. También invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Nicole Nazarí Hernández Barajas. Del programa de arquitectura invitamos a continuación para que reciba su reconocimiento Ángel Iván Preciado Félix. Integrante también de esta generación es Jair Ismael Huasequi Peterson. También del programa de arquitectura recibe su reconocimiento esta tarde Lucía René Quiroz Acuña. Felicitamos a Ana Itzel León Naranjo. Igualmente recibe su reconocimiento de arquitectura Igual Suadalupe Rasgo Vázquez. Felicitamos a Julia María Martínez Camargo. Con un millón de la universidad de Sonora recibe su reconocimiento Tania Valeria Reyes Franco. También integrante de esta generación es Manuel Agustín Martínez Hernández. Integrando la generación 2022 de arquitectura recibe su reconocimiento Sofía Reyes Pereira. Muchas felicidades también para Kevin Isaac Miranda Cruz. Del programa de arquitectura esta noche seradúa Montserrat Guadalupe Robles Carpio. Asimismo felicitamos a Francisco Orlando Monge Figueroa. Del programa de arquitectura esta noche invitamos a que pase por su reconocimiento a Giovanna Robles Cruz. Integrante de esta generación es Anne Daniela Muñoz Lamas. Toque el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento a Ruth Eliana Rodríguez Valenzuela. También recibe este reconocimiento Ana Camila Ojeda Sotelo. Del programa de arquitectura esta noche se gradúa Alma Lorena Rosas Castillón. Asimismo felicitamos a Juan Pablo Osuna Armenta. También tenemos como graduante integrante de esta generación Marco Antonio Ruiz Figueroa. De la licenciatura en cultura física y deportes egresado Francisco Salvador Piri Chávez. Llegando al número 100 de quienes egresan esta tarde de arquitectura, Elmer Ruiz Guerrero. Integrante de esta generación es Leslie Juliana Portela Dueñas. También del programa de arquitectura Alessandra Zannelli Rogledo. Muchas felicidades también para Carla Fabiola Quintana Mendoza. Igualmente invitamos a recibir su reconocimiento a Rolando Ramírez Ramírez. Del programa de arquitectura esta noche también se gradúa Carolina Sierras Romero. Y de manera especial queremos reconocer a egresado de la licenciatura en cultura física y deporte a Armando Ramos Salazar. Armando también recibe reconocimiento como mejor alumno de su generación. Ese egresado que no le detiene estar en silla de ruedas y presenta problemas de la vista, oído, habla y coordinación motriz fina. Y es por ello que lo acompaña su mamá, Francisca Salazar Torres. Que su mamá también recibe una constancia de culminación de estudios. Ya que ella acompañó a su hijo los cuatro años de su carrera ininterrumpida. Asistió día tras día, clase por clase, de siete de la mañana a dos de la tarde para apoyarlo a tomar sus notas, presentar exámenes, trasladarlo a diferentes partes del campus, a las prácticas, también a escenarios fuera de la universidad, a realizar sus prácticas pedagógicas. Así que su mamá también recibe su constancia de culminación de estudios. Muchas felicidades. Un verdadero ejemplo del bello lema de nuestra universidad, el saber de mis hijos hará mi grandeza. He identificado esta noche con este ejemplo de constancia, perseverancia y sobre todo amor. Sobre todo amor y qué mejor que el amor de una madre. Muchas felicidades. De este lado todavía continuamos con los arquitectos y las arquitectas. Toca el turno a continuación para el número 104, Silvia Sofía Juliaga Surazo, egresando el programa de arquitectura. Nosotros continuamos también con egresados de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Y toca el turno de entregar este reconocimiento a Carlos Eduardo Romero Figueroa. Por parte de la arquitectura también recibe su reconocimiento Marco Antonio Valenzuela Terán. Muchas felicidades también para Metri Sau de la Cruz. Recibe también esta noche su reconocimiento María Fernanda Valle Zambrano. He besado también de este programa es Brian Alejandro Soto Rosas. Egresado del programa de arquitectura recibe también su reconocimiento Sara Jésica Vallejo Brindas. También felicitamos a Rey David Tapia Gutiérrez. Igualmente formando parte de la generación 2022 de arquitectura, Suset Alejandra Vargas Farilla. De la licenciatura en Cultura Física y Deporte es egresado Saul Gabriel Valenzuela Araujo. Otro de nuestros graduantes del programa de arquitectura es Luis Pablo Vega Corrado. Y por último cerrando este grupo de licenciatura en Cultura Física y Deporte es Edgar Sebastián Zúñiga Germán. Y de este lado todavía con arquitectos y arquitectas toca el turno de mencionar a Astrid Vizcarra Gómez. Continuamos con la licenciatura en Enfermería y a continuación invitamos a pasar a recibir su constancia de culminación de estudios a Adriana Estefanía Acuña Almonte. Por mi parte menciono a continuación a que también egresa el programa de arquitectura, se trata de Jesús Antonio Záratez Salazar. Se gradúa de la licenciatura en Enfermería Daniel Álvarez Favela. Y recibe también, egresando el programa de arquitectura, su reconocimiento Juan Jesús Ayala Osula. Muchas felicidades también para Ana Paula Álvarez Sánchez. Y entiendo que Jesús Ayala, ¿sí viene Jesús Ayala? Bueno, entiendo que entonces Jesús Ayala es la persona que está justamente de manera virtual en esta ceremonia. Sí, ¿verdad? Que recibe, bueno, que recibe reconocimiento virtual también. Así que un fuerte aplauso para Juan Jesús Ayala Osula, gracias a las posibilidades que nos permite la transmisión de YouTube. Él seguramente acompaña a su familia, está al pendiente de esta transmisión. Y qué creen, con él cerramos el grupo de arquitectos y arquitectas. Bien. Para dar paso al otro grupo de alumnos que egresan de la licenciatura en Artes Escénicas. Y primeramente, voy a invitar de este grupo de licenciatura en Artes Escénicas para que reciba su reconocimiento a María Cristina Solchín Aillano Tervín. Nosotros continuamos con egresados de la licenciatura en Enfermería y toca el turno a Carmen Elena Amador Madrid. Igualmente de la licenciatura en Artes Escénicas recibe este reconocimiento María José Camarillo Facio. Se gradúa de la licenciatura en Enfermería David Amaya Sánchez. También egresando de Artes Escénicas de esta licenciatura, Jéssica Lidiana Contreras García. Recibe su reconocimiento Itzel Andrade Rubal. Y es Jéssica Lidiana Contreras García quien también se lleve un reconocimiento especial de la licenciatura en Artes Escénicas. Doble reconocimiento, por supuesto, de la universidad honrando también al esfuerzo, dedicación y constancia de nuestros alumnos y alumnas sobresalientes. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Abril Guiumara Angulo Bojorquez. De la licenciatura en Artes Escénicas también recibe su reconocimiento Karina Alexandra Corrales Alday. Muchas felicidades también para Brigitte Ariadna Armenta Montoya. Igualmente toca el turno también de la licenciatura en Artes Escénicas recibe su reconocimiento José Manuel Corrales Valencia. Integrante de esta generación es Erika Yanet Arbizu Amaya. La licenciatura en Artes Escénicas recibe su reconocimiento Marían Cota Álvarez. Recibe su reconocimiento igual manera de la licenciatura en Enfermería Verónica Ávila González. Toca el turno para que Solmarena Covarrubias Aldoban reciba también su reconocimiento en esta agradable noche de graduación. Integrante de esta generación es Arlet Viarinca Ávila López. Regresando también del programa de Artes Escénicas recibe su reconocimiento Gina Jimena Jimeno Gamboa. Felicitamos a Itzia Vigail Bravo Salinas. Con igual entusiasmo recibe también de la mano de las autoridades su reconocimiento Carla Paula González Télix. Integrante de esta generación es Diana Yoselin Cavada Monteverde. Regresando del programa de Artes Escénicos con orgullo recibe su reconocimiento Cetnaodi Hernández Ramírez. También felicitamos a Karen Fernanda Campa Conos. Otra de las graduantes de esta noche es Gladys Lizarra Garruiz. Integrante de esta generación de Enfermería es Diana Laura Campoa Vásquez. Integrado también en la licenciatura de Artes Escénicas. Esta generación gradúa a María Paulina Loera Bravo. Recibe su reconocimiento Blanca Berenice Carvajal Gómez. Soca el turno de recibir su reconocimiento a Diana Laura Loya Jaques. También integrante de esta generación es Valeria René Carrillo. Igualmente recibe también su reconocimiento Ana Belén Marcor Hernández. Felicitamos a Josabet Esmeralda Castañeda Acevedo. Recibe también su reconocimiento Clara Sofía Valdés Mendigli. Muchas felicidades también para Aranza María Contreras Montaño. De la licenciatura de Artes Escénicas recibe su reconocimiento Dulce María Valenzuela Angulo. Recibe su reconocimiento Ana Paula Córdoba Sanavia. Esta noche integrado a la generación 2022 de la licenciatura de Artes Escénicas recibe su reconocimiento Emily Valenzuela Escobar. También egresado de Enfermería es Gladys Karina Corral Campoy. Vamos a continuar de este lado con quienes ingresan de la licenciatura en Artes Plásticas. Un pequeño grupo pero sin duda lleno de talento. Primeramente invitamos a Daniela Flores Guardi. Integrante de esta generación es Yasmín Guadalupe Cuellar Zamora. Igualmente invitamos de la licenciatura en Artes Plásticas Angie María Guerra Quiñones. También integrante de esta generación es Luz Elvira Domínguez Cadena. Y por último de la licenciatura en Artes Plásticas invitamos para que pase por su reconocimiento a Jesús Abid Valencia Arroyo. ¡Felicitamos a Luis Ángel Duarte Figueroa! Y el talento sigue presente de este lado porque toca el turno de mencionar a los empresarios de la licenciatura en Diseño Gráfico. Primeramente invitamos a María Lucía Bloch Durán. Y María Lucía Bloch Durán también se tiene el reconocimiento como el mejor promedio de su generación. Así es de que doblemente la felicitación para María Lucía Bloch Durán. Integrante de la generación de egresados de la licenciatura en Enfermería es Javier Alfredo Durazo Gallardo. También de la licenciatura en Diseño Gráfico recibe su reconocimiento Jocelyn Cristina Cotamundía. ¡Felicitamos a Ana Gabriela Enríquez Aguirre! Otro de nuestros graduantes es Analy Enciso Vázquez. Asimismo integrante de esta generación es José Julián Espinosa Agustín. Igualmente empezamos a la licenciatura en Diseño Gráfico Larisa Sherwin Ferreira Durán. Y por último culminando con este primer grupo de egresados de la licenciatura en Enfermería es Alain Octavio Espinosa Santa Cruz. Y por mi parte continuamos con la licenciatura en Diseño Gráfico toque turno para Abril Gálvez Mendoza. Teníamos preparado un video para hacer como un pequeño paréntesis. No sé si continuamos o seguimos. ¿Continuamos? Vamos a continuar entonces con la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. Continuamos con los egresados de la licenciatura en Enfermería. Y toca el turno de felicitar a Angélica Guadalupe Estrada Félix. De este lado vamos a continuar con la entrega de reconocimientos a quienes egresan de la licenciatura en Diseño Gráfico. Voy a invitar a Pedro Iván Grital Basoto. También integrante de esta generación de enfermería es Jesús Alejandro Fimbres Balpastro. De este lado también vamos a entregar reconocimiento a Ivonne Lisbeth West Morfín. Integrante de esta generación es Karen Andrea Flores Brockman. Termina sus estudios en la licenciatura en Diseño Gráfico y se radúa Alejandro Lucero Barrón. Felicitamos por culminar sus estudios en enfermería Daniela Franco Martínez. Esta tarde también se radúa Ana Viridiana Luna Varilla. Igualmente felicitamos a José Guadalupe Galaz Salcido. Otra de nuestras graduantes de Diseño Gráfico es María Fernanda Martínez Gómez. Continuamos con la generación de licenciados en enfermería e invitamos a Ana Ideli Guadalupe García Moroyoki. Toca el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento a Ana Valeria Martínez Tapia. También integrante de esta generación es Argelia Monique García Sánchez. Igualmente, con igual noticiático, presentamos a ustedes para que reciba su reconocimiento a Dulce Carolina Mendoza Moreno. Recibe su reconocimiento Héctor Horacio García Sombra. También regresando de Diseño Gráfico recibe su reconocimiento Alesia Britania Villane Serrazo. Recibe su reconocimiento Yud Elian Garibay Quijada. De este lado toca el turno para Francisco Muñoz Márquez también formando parte de esta generación 2022 de Diseño Gráfico. Recibiendo su reconocimiento de conclusión de estudios Isabel Najara Gastelum Bernal. Colmina también esta noche sus estudios en la Universidad de Sonora, Jessica Elizabeth Murrieta Martínez. Muchas felicidades a Mayra Francisca González Cruz. Otra de nuestras graduantes que recibe su reconocimiento esta tarde es Laura Patricia Noriega Nieblas. Egresada de esta licenciatura, muchas felicidades a Aureli González Villa. Graduamos también esta tarde formando parte de la Federación 2022 a Flor Mariela Olimón Flores. También invitamos a recibir su reconocimiento a Paulette Carolina Gracia Tanori. Toca el turno de este lado para que reciba su reconocimiento Claudia Ixel Olmeda Zapata. Integrante de esta generación es Nilsa Yajaira Graciano Mesías. Nos da mucho gusto también presentar a ustedes egresando de la licenciatura en Diseño Gráfico y encarnado justamente de la idea creativa gráfica de esta graduación a Hugo Francisco Palafox Contreras. Felicitamos igualmente a Alejandra Guadalupe Gutiérrez Martínez. Esta noche también egresa de licenciatura en Diseño Gráfico Dora Nelly Ruiz Martínez. Continuamos con egresados de la licenciatura en Enfermería e invitamos a pasar a Marilía Azucena Gutiérrez Santiago. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Mabel Daneth Luis Martínez. Con el mismo entusiasmo felicitamos a Rocío Aro Colores. Es egresada de la licenciatura en Enfermería Melanie Grisel Hernández Jusaino. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento María Fernanda Sandoval Castro. También invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a María del Carmen Huerta Benítez. Y es precisamente María del Carmen quien recibe también un reconocimiento como mejor alumna, mejor promedio de su generación. Muchas felicidades. De la licenciatura en Diseño Gráfico también se graduó esta noche Heruditis del Carmen Saucedo Capigas. Recibe su reconocimiento Gerardo Huerta Mendoza. Con singular alegría también recibe su reconocimiento esta noche Reina Alejandra Silva Quirante. Felicidades a María Fabiola u Hurtado Soto. Otra de nuestras graduantes de la generación 2022 es Ana Sofía Silva Villaescusa. Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Vianey Alejandrina Jiménez Sotelo. De este lado invitamos para que reciba su reconocimiento a Valeria Catalina Silvestre Valenzuela. Integrante de esta generación es Luisana León Silva. Graduante esta tarde en esta celebración especial recibe su reconocimiento Nataliz Othello Burgues. Felicitamos a Damaris Lobato Cervantes. Toca el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento Alberto Soto Miranda. Continuando con egresados de la licenciatura en enfermería, toca el turno a María Fernanda López Basaca. También del programa de licenciatura en diseño gráfico recibe su reconocimiento Rafael Ángel Valenzuela Lucero. Se gradua esta noche Carmen Judith López Flores. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Damaris Velazquez Jiménez. Integrante de esta generación es María José López Llanes. Recibe también su reconocimiento esta tarde Juan Pablo Bernugo López. También invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Denise Aranzazú López Lluviano. Y por último de manera presencial recibe su reconocimiento de la licenciatura en diseño gráfico Alondra Estefany Vinches García. Continuamos con egresados de la licenciatura en enfermería. Invitamos a Fátima Lisset Loreto Castillo. Y a través de la transmisión especial saludamos con gusto a quien también culmina sus estudios. La licenciatura en diseño gráfico lo hace de manera virtual, una presencia virtual. Es para Anael Hernández Peñuñuri. Muchas felicidades también a Valentina Martínez Ávila. Por mi parte me voy a permitir presentar a los egresados de la licenciatura en enseñanza del inglés. Vamos a iniciar con Liliana Alejandra Adramont Leiva. Nosotros continuamos con los egresados de la licenciatura en enfermería. E invitamos a pasar a Luz Andrea Martínez López. También de enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Omar Alejandro Burrola Romero. Regresada de esta generación es Dania Abigail Martínez Vargas. Con igual entusiasmo también presentamos a ustedes para que reciba su reconocimiento a Ariel Fernanda Cabrera Valdés. Muchas felicidades también para Ana Yail Matus Corral. Otra de nuestras egresadas es Alejandra Chacón Sánchez. Recibe reconocimiento Arnulfo Octavio Medina Sánchez. Otro de nuestros graduantes es Paula Yocelin Chaparro León. Asimismo invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a Katherine Meléndez Arias. También ingresando del programa de enseñanza del inglés de esta licenciatura es Jennifer Coronado Barceló. Felicitamos a Lisbeth Guadalupe Millanes Acedo. Con singular orgullo recibe también su reconocimiento egresando del audizón Samantha García Contreras. Egresada de enfermería es Andrea Vigail Molina Leal. Esta noche también se gradúa del audizón Lourdes Magali Gutiérrez Encinas. Integrante de esta generación Diana Lisset Montes de Oca Munguía. Igualmente de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Lourdes Eric López Gáilmes. También recibe reconocimiento Alejandra Morales Pacheco Por parte de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe esta noche reconocimiento Jimena Lucero Polimón Y recibe doble reconocimiento, doble reconocimiento también Reconociendo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su constancia y eso Eso que nos hace grandes como universitarios Y revive justamente ese espíritu de excelencia académica en nuestra institución Regresada de la licenciatura en enfermería, felicitamos a Iracema Moreno Barceló Toca el turno de la licenciatura en enseñanza del inglés para Victoria Lugo Sánchez Felicitamos a Tavis Elena Moreno Delgado Se radúa también esta noche Diana Yamilet Mesa Navarro Graduante de enfermería es Guadalupe Moroyoki Bracamonte Con igual de entusiasmo presentamos también a otro de nuestros graduantes Se trata de Tere Antonio Molina Valencia Recibe reconocimiento Kimberly Niebla Salvarado Igualmente invitamos a Luisa Alejandra Monge Ricario Regresada de esta licenciatura es María de Guadalupe Orantes Rentería También de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Silvia Alondra Pérez Monteverde Muchas felicidades para Jessica Yanet Ortiz Encinas Recibe también su reconocimiento en estando de la unizón María Yolanda Rivera Hernández Graduante de enfermería es Ileana Cecilia Otona Espinosa Esta noche también recibe su reconocimiento María Alondra Robbero Díaz Muchas felicidades para María Berenice Pacheco Verdugo Igualmente nuestras felicitaciones para Melanie Valenzuela Mungaray Asimismo felicitamos a Raimundo Alejandro Palestino Villa Con Benet Plácito recibe también su reconocimiento Yambé Nereida Valenzuela Santiago Se gradúa de enfermería Maxi Yasmín Paz Bujanda Recibe su reconocimiento de licenciatura en enseñanza del inglés Marlene Villegas Boneo Felicitamos a Etla Azucena Pérez Rosas Y por último, por último de la licenciatura en enseñanza del inglés Recibe de manera virtual también un saludo a nuestra graduante Laura Margarita Nieto Urbina Que está al pendiente de la transmisión y para ella también lo aplauso Integrante de esta generación de enfermería Toca el turno de felicitar a Mariana Piñuelas García De mi parte mencionaré a quienes regresan del programa de licenciatura en lingüística Me voy a permitir, el primer nombre es Yasmín Melisa Fernández Salazar Felicitamos a Paola Alejandra Robles Félix Otra de nuestras aguantes de la licenciatura en lingüística es Indira Fernanda García Vélez Muchas felicidades también para Paulina María Romo Domínguez Igualmente también felicitamos a otras de nuestras aguantes Se trata de Dulce Isadora Herrera Saavedra Recibe reconocimiento Irlanda Salazar Gómez Esta noche también será lua de la Universidad de Sonora Andrea Luna García Regresada de la licenciatura en enfermería es Maribel Sandoval Gómez Regresando en el programa de licenciatura en lingüística Invitamos para que reciba tu reconocimiento a Mariana Medina Guerrero Integrante de esta generación Diana Paola Segundo González Integrando la generación 2022 Regresado de la Universidad de Sonora es Francisco Javier Montes Gracia Continuamos con regresados de la licenciatura en enfermería Invitamos a Berenice Guadalupe Silvas Quijada Toca el turno también de invitar para que pase por su reconocimiento a Verónica Anaí Romero Telles Muchas felicidades a Carla Villeneira Tabanico Arballo También de la licenciatura en lingüística esta noche se gradua María Irma Sánchez López También integrante de esta generación es Abigail Tapia Salazar Otra de nuestras graduantes del programa de licenciatura en lingüística es Fernanda Carolina de Jesús Trejo Duarte Asimismo felicitamos a Brenda Berenice Valdés Padilla Y nos da mucho gusto también mencionar a otra de nuestras graduantes de la licenciatura en lingüística Que está de manera virtual justamente atendiendo la invitación a través del canal de YouTube Y aparte ella es la ganadora de este reconocimiento especial que la universidad hace a nuestros talentos académicos Se trata de Carolina Ailín Pletesrea Carolina Ailín Pletesrea es quien se lleva el reconocimiento especial que otorga nuestra máxima tasa de estudios A los alumnos y a las alumnas sobresalientes Felicidades Continuamos con egresados de la licenciatura en enfermería Y toca el turno de felicitar a Diana Laura Valdés Reyes Por mi parte voy a permitirme mencionar a los egresados de la licenciatura en literaturas hispánicas Vamos a iniciar con Andrea Aiza Acosta Romero Felicitamos a Yael Guadalupe Valdés Robles También de esta generación 2022 Regresando de literaturas hispánicas Laura Yolanda de Cerril Santiago Asimismo recibe reconocimiento Alma Alejandra Vega Estrada De este mismo programa de literaturas hispánicas graduamos esta noche a Elizabeth Beltrán Álvarez Muchas felicidades para Raúl Alejandro Vega Hernández Uno de nuestros graduantes es Carla Jimena Burgos Zabanza Integrante de esta generación Itzel Alejandra Véliz López También de literaturas hispánicas Sara Alicia Bustamante Morales Recibe su reconocimiento Fátima Villa Acuña Esta noche también se gradúa Zunaxi Castillejos Jiménez Regresada de la licenciatura en enfermería Lidia Jocelyn Villegas Gómez Integrando la generación 2022 de la Universidad de Sonora Se gradúa María de los Ángeles Vos Cárdenas Asimismo felicitamos a María Mercedes Llanes Martínez Invitamos a continuación también para que reciba su reconocimiento a Daria Carolina Domínguez Castro Muchas felicidades a Alma Gabriela Zazueta Sotelo Igualmente felicitamos con igual cúbilo a María Antonieta Fulce Caloriega Y a continuación procederemos a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios egresados de la licenciatura en odontología Muchas felicidades primeramente para Diana Fernanda Acedo Martínez Acá continuamos con la licenciatura en literaturas hispánicas y toque el turno a Norma Fabiola Gómez Valdenegro Recibe su reconocimiento a Alejandra Estefanía Armenta Anaya Igualmente lo hace Yorba Rubí López Mercado de la licenciatura en literaturas hispánicas Regresada de esta licenciatura es Cintia Isabel Becerra Álvarez También de la licenciatura en literaturas hispánicas egresa Adriana Martínez Ibarra Recibe su reconocimiento a Ana Gabriela Cañedo Andrade Formando la generación, integrando la generación 2022, esta noche egresa Ivón Jesús Padalupe Pacheco Velarde Felicitamos a Mariana Carrasco Terán Igualmente recibe también su reconocimiento Gabriela Yanet Paredes Coronado Recibe reconocimiento Carlos Adolfo Carrasco García En la licenciatura en literaturas hispánicas nos da mucho gusto presentar a otro de nuestros graduantes Se trata de Flavio Edgardo Prat Villalba Y es Flavio Edgardo Prat Villalba quien se lleva el reconocimiento por el nivel de aprovechamiento Representando a esta élite de alumnos cuya calidad académica les ha distinguido en su paso por la Universidad de Sonora Felicidades a Flavio Edgardo Integrante también de esta generación de licenciatura en odontología Felicitamos a Ismael Gerardo Carrillo Amavisca Igualmente de la licenciatura en literaturas hispánicas Invitamos a continuación a Olivia René Ruiz Ramírez Muchas felicidades también para Jorge Luis Domínguez Duarte Recibe esta noche su reconocimiento como graduante Mariana Guadalupe Salazar Acosta Asimismo felicitamos a Melisa Guadalupe Dorame Sasturain Y por último de licenciatura en literaturas hispánicas recibe su reconocimiento Regresada de la licenciatura en odontología Ana Laura Duarte Valenzuela Y ha llegado el momento de mencionar a quienes egresan de la licenciatura en música Y vamos a iniciar con Sofía Beredice Acuña Contreras Egresado de la licenciatura en odontología Egresada es Lizeth Fernanda Encinas Acosta Igualmente de licenciatura en música Miguel Ángel Castillo Encinas Muchas felicidades para María Isabel Erru Valdés Toca el turno de licenciatura en música para Raquel Rubí Castro Ramos Integrante de esta generación Andrea Escontrillas Madonia Igualmente de la licenciatura en música esta noche egresa José Roberto Corral Parra También felicitamos a Karen Berenice Félix Valderrama Toca el turno también para otra de nuestras graduantes de la licenciatura en música Laura Belén Cota Loya Asimismo felicitamos a Mayra Yareli Figueroa Enríquez Esta noche también se graduó de la licenciatura en música Jorge Francisco Jaramillo Álvarez Recibe su reconocimiento Estefanía Fox Vega Esta noche también con orgullo recibe su reconocimiento Grecia Cristel Luna Valenzuela Asimismo felicitamos a Jaime Galvez González Esta noche también graduamos de la Universidad de Sonora a Diana Gabriela Martínez Campos Integrante de esta generación es Ivette Alejandra Gámez Valdés De la licenciatura en música esta noche también egresa Armando Mendoza López Recibe su reconocimiento Cristina Sobeira Cortari Yescas También de la licenciatura en música esta noche toque el turno de recoger su reconocimiento a Luis Fernando Miranda González Integrante de esta generación Alejandra Isabel Holguín Ceballos De la generación 2022 de quienes egresan de música recibe su reconocimiento Julio César Orsi Moreno Felicitamos a Esther Juan Pérez Esta noche también recibe su reconocimiento Alfredo Pompa Dorado de la licenciatura en música Y es Alfredo Pompa Dorado el que se lleva el reconocimiento especial que le hace su universidad La Universidad de Sonora justamente por su desempeño académico durante su paso Su trayecto pues aquí en la máxima casa de estudios de los honorenses Muchas felicidades también por egresar de la licenciatura en odontología a Carla Jara Ávila Continuamos de este lado con licenciatura en música y toque el turno para Juan Ramírez Campos También felicitamos a Omar Aurelio Juárez Martínez Otra de nuestras egresadas también de música es Elena Salazar Moreno También recibe reconocimiento María Fernanda Lam Rascón Regresa también esta noche Josué Martín Sánchez Barradas Muchas felicidades a Dania Karina Leal López Culminando también satisfactoriamente sus estudios en la Universidad de Sonora Recibe su reconocimiento Luis Arturo Silva Molina Felicitamos a Annette Sofía León Esquer Igualmente sumamos felicitaciones para Jorge Mauricio Ventura Flores Integrante de esta generación es Meurian Deneb López Acuña Y por último de la licenciatura en música invitamos para que pase por su reconocimiento a Mariana Yanis Hernández Recibe su reconocimiento Arely Andrea López Palafox Y nos vamos ahora con quienes regresan de la División de Ciencias Exactas y Naturales Primeramente a quienes regresan de la Ingeniería en Tecnología Electrónica Y voy a permitirme mencionar el primer nombre Se trata de Bruno Alejandro Arteche Anday Continuamos con egresados de la licenciatura en odontología Y felicitamos a Eduardo López Rodríguez También de la Ingeniería en Tecnología Electrónica Invitamos a Jesús Ángel Guerrero Angulo Recibe su reconocimiento Lauret Celeste Loreto Peña También regresa en la Federación 2022 de la Universidad de Sonora Yanet Hernández Santiago Integrante de esta generación Lisbeth Rebeca Luna Jaime Y toca el turno de Ingeniería en Tecnología Electrónica a David Ramos Maldonado Felicitamos a Ana Carolina Manrique Soto Y también de Ingeniería en Tecnología Electrónica de manera virtual Está al pendiente de la transmisión César Alejandro Gallardo Sánchez Otro de nuestros graduantes de esta federación Recibe reconocimiento Danira Martínez Gracida Flores De mi parte, permítanme presentar a quienes regresan de la licenciatura en Ciencias de la Computación Primeramente, Diana Laura Ballesteros Valenzuela Integrante de esta generación también es Anet Alejandra Mendivil Bejarano Otro de nuestros graduantes de la licenciatura en Ciencias de la Computación Francisco Javier Castro Márquez Felicitamos a Víctor Antonio Mejía Castro Igualmente, sumamos felicitaciones para otro de nuestros graduantes Juan Antonio Hernández Cota Recibe reconocimiento Karina Lisset Murrieta Lucero Esta tarde también se gradúa de la Universidad de Sonora José Alberto Leiva Contreras También de igual manera, felicitamos a Cindy Stefani Ochoa Maitorena Toca el turno también de la licenciatura en Ciencias de la Computación de Luis Ángel López Santos Invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a David Fernando Palazuelos Ramírez Recibe también su reconocimiento en mano de las autoridades Elid Gilberto Rodríguez Martínez Integrante de esta generación María Alejandra Paredes Bejarano También de la licenciatura en Ciencias de la Computación recibe su reconocimiento Martín José Vega Noriega Egresa de esta licenciatura Rosa María Quintero Valenzuela Y por último integrando la generación 2022 de la licenciatura en Ciencias de la Computación Recibe su reconocimiento, doble reconocimiento por cierto Guillermo Velázquez Coronado Como egresado y como el mejor promedio de su generación Reconociendo con ello su talento académico durante su paso en nuestra máxima casa de estudios Felicidades a Guillermo Velázquez Coronado Integrante de esta generación de egresados de la licenciatura en Odontología Felicitamos a Vianey Reyes Godínez Por mi parte voy a presentar a continuación a quienes regresan de la licenciatura en Física Formando parte de la generación 2022 de Física Recibe su reconocimiento Humberto Camacho Guillén Felicitamos a Norma Elisa Ruelas Aguayo Toque turno a continuación para Enrique Fernando Ceseña Avendaño también Egresando del programa de licenciatura en Física Muchas felicidades a María Fernanda Saenz Carmona Con igual entusiasmo también presentamos para que reciba su reconocimiento Egresando del programa de licenciatura en Física Recibe reconocimiento Paulina Elizabeth Salazar Córdoba Igualmente recibe su reconocimiento David Alonso Dueñas Osuna Egresando del programa de licenciatura en Física De igual manera felicitamos a Andrés Constantino Salcido Salcido Esta noche también nos da mucho gusto presentar para que reciba su reconocimiento A Iván Espinosa Bustamante Quien además, Iván Recibe también el reconocimiento como el mejor alumno de su generación Por su promedio Por su calidad académica Por su desempeño escolar en su paso por la Universidad de Sonora Y recibe doble reconocimiento Felicidades para Iván Espinosa Bustamante Muchas felicidades también para María del Carmen Sandoval López Toca el turno para que reciba también su reconocimiento Egresando de la licenciatura en Física A Gustavo Adolfo Figueroa Villalobos Integrante de esta generación de odontología Felicitamos a Yolanda Carolina Soto de la Paz En esos momentos es la señora vicerectora Luz María Quien entrega el reconocimiento a Gustavo Adolfo Figueroa Villalobos Seguramente también pues un reconocimiento para sus señores padres Y eso llena de orgullo porque recordemos lo que reza nuestro bello lema El saber de mis hijos hará mi grandeza Y se es grande esta noche es para aquellas personas que han pasado Justamente algunos años aquí en la universidad Y hoy culminan su paso por la universidad Nos da mucho gusto Vamos a continuar con Joel Isaac Luna Quirarte Regresado de la licenciatura en odontología Felicitamos a José Abelardo Suárez López También del programa de licenciatura en Física Recibe su reconocimiento Brenda Caritza Montiel Ramírez Muchas felicidades para Azael Trejo Chavira Otro de nuestros graduantes de la generación 2022 Es Brian Alexis Ramírez Camacho Recibe reconocimiento Norma Angélica Valdés Montiel Esta noche también recibe su reconocimiento Janet Ramos Valenzuela Integrante también de esta generación es Metzli Carelli Valdés Yocupicio que precisamente es también la mejor alumna de su generación Con el mejor promedio y recibe por supuesto este reconocimiento especial Muchas felicidades Y de la licenciatura en física continuamos con Guillermo Eduardo Rodríguez López Asimismo felicitamos a Karen Esmeralda Valencia Pérez Toque el turno para que pase por su reconocimiento a Rodolfo Esteban Villaseñor Navarrete Así también felicitamos a Ramón Ernesto Valenzuela González Y por último integrando esta generación 2022 Quienes regresan de la licenciatura en física es Nadia Amila Yahia Peix Egresada de la licenciatura en odontología También felicitamos a Katy Ivette Villalobos Flores Voy a permitirme mencionar a quienes regresan del programa de la licenciatura en geología Iniciamos con Abinadá Acosta Merida De manera virtual nos acompaña y felicitamos por ser también egresado de esta licenciatura A Kevin David López Ruiz Muchas felicidades, él no nos pudo acompañar pero nos está acompañando de manera virtual También de la licenciatura en biología invitamos a Darío Alejandro Arechiga Díaz Y a continuación procederemos a la entrega de reconocimientos egresados de Químico Biólogo Clínico Muchas felicidades a Natanael Benítez Salazar De este lado continuamos con quienes regresan de la licenciatura en geología Se trata de Ana María Avilés Figueroa También recibe reconocimiento César Gonzalo Bustamante Castillo Esta noche formando parte de la federación 2022 de la licenciatura en geología Recibe su reconocimiento Juan Pablo Flores Montaño Así también egresa de esta licenciatura Jorge Gerardo Chinchilla Zaguayo Formando parte de esta federación que hoy culmina su paso por la universidad Es Beatriz Griselda Galvez Rivera Recibe su reconocimiento José Armando Fierros Mora Esta noche también se tradúa Michelle Tearice González Durazo Igualmente felicitamos a Itzia Itzel Hoyos Verdugo Con el mismo entusiasmo recibe su reconocimiento Regresando de la licenciatura en geología María Elisa Johnson Félix Recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Lucero Madrid Terán Igualmente esta noche recibe su reconocimiento su constancia Leonardo López Virgen Integrante de esta generación es Iván Eduardo Marentes Ruiz Formando parte también de la federación 2022 recibe su reconocimiento Gabriela Luna Angulo Felicitamos a Evelyn Georgina Martínez Fontes Otra de nuestras graduantes de la licenciatura en geología es Perla Fernanda Luque Rodríguez Invitamos también a Rosa Estela Montaño Toledo Y por último de la licenciatura en geología esta noche graduamos a Perla Guadalupe Robles Robles Recibe su reconocimiento Karen Lisbeth Moroyo Quimedina Toca el turno para quienes regresan de la licenciatura en matemáticas Primeramente invitamos para que pase y reciba de mano de las autoridades su merecido reconocimiento a Guillermina Erika Ballesteros Fonseca Muchas felicidades también para Carolina Padilla Calleja Igualmente de la licenciatura en matemáticas recibe su reconocimiento Gonzalo Gizaki Moreno Hirata Felicitamos a Giselle Lisbeth Robles Contreras Toca el turno de la licenciatura en matemáticas para que reciba su reconocimiento en este pequeño selecto grupo A Jesús Herubiel Tadeo Espinosa Regresa de químico biólogo clínico Frida Alejandra Romo Gama Y esta noche también de manera virtual se está graduando de licenciatura en matemáticas El joven David Peña Peralta Quien además es el mejor promedio de su generación Repito, de la licenciatura en matemáticas Así que un merecido aplauso y reconocimiento para David Peña Peralta Quien está de manera virtual al tanto de esta ceremonia Nosotros continuamos con el programa de químico biólogo clínico Y toca el turno de felicitar a Ania Merced Santa Cruz Rualcaba Igualmente muchas felicidades para Brian Constantino Silverio Montes También integrante de esta generación es Román Isachar Vale Villa Y cerrando este grupo de manera virtual nos acompaña Pero igualmente felicitamos a Estefanía Villalobos Batis Y han sido todos nuestros graduantes Justamente muchas cosas que se le dan Entre ellas justamente el que haya inculminado De manera satisfactoria sus estudios en nuestra universidad Y bien, previo a continuar con la recta final Ya de esta ceremonia de graduación Vamos a ser testigos de parte de esos alumnos sobresalientes Que siempre llenan de orgullo a la Universidad de Sonora Que llenan de orgullo a sus padres, familiares y amigos Y que llenan de orgullo también a todos los compañeros maestros Pero también a cada uno de los integrantes De esta gran comunidad estudiantil Que en el caso de hoy pues tenemos a nuestros egresados De la Universidad de Sonora Viene y corre video Hola, mi nombre es Diana Laura Loya Y soy egresada de la licenciatura en Artes Escénicas Opción Actuación Desde que tengo memoria me interesaron muchísimo las artes En particular la música Puesto que toco la guitarra, el piano, el ukelele y además canto Sin embargo, en la preparatoria conocí el universo del teatro Y dije, de aquí soy y nadie me saca de aquí El teatro me ha ayudado muchísimo a darme la confianza Para creerme capaz de hacer muchas cosas Una de ellas es escribir Dije, si tengo la sensibilidad para prestarle mi cuerpo a los personajes Creo que también puedo prestarle mis letras y que hablen por sí mismos En 2016 apliqué al décimo concurso de cuentos y leyendas del sur de Sonora A cargo de la Universidad de Sonora Y resulté ganadora del tercer lugar de la categoría juvenil Poco tiempo después participé en el concurso que corra la tinta A cargo del Instituto Sonorense de la Juventud Y también resulté ganadora Y ahí fue cuando dije Esto no puede ser un hecho aislado Después me interesé por conocer un poquito sobre poesía Y fue que entré a talleres del Instituto Sonorense de Cultura En estos talleres se publicaron varias antologías con textos míos y de mis compañeras Entre ellos Menú Poético 3, Conjuro de Luna, Universo Mínimo, Haikus Y en 2019 finalmente se publicó Flores en el Espejo Un poemario que es totalmente de mi autoría En 2021 me animé a salir un poquito de mi círculo estatal Y participé en una convocatoria por la editorial Aquelarre de Tinta Y mi texto, mi poemario, Cenizas Rosas Resultó ganador para el libro Mundos Disidentes Y de hecho es el poemario con el que se abre el libro Y no podría estar más orgullosa Creo que ahí fue cuando me consolidé como escritora Y me sumí como tal porque dije Wow, si soy capaz de ser reconocida a nivel nacional Este año me llevé la enorme sorpresa De haber sido mención honorífica En un concurso que se llama Plumas en Ciernes A cargo de la revista literaria Perlas del Desierto Así como también haber sido ganadora Del quinto concurso de cuento corto de escritoras mexicanas Que justamente acaba de tener su presentación oficial En septiembre en San Miguel de Allende A veces siento que no he hecho mucho Pero cuando hago estos recuentos Veo que todo ha tenido un arduo proceso Y que a la par el teatro siempre está conmigo Mi última producción como actriz Fue en un hogar sólido Obra dirigida por Marcos González Y tuve dos hermosos personajes Que me dejaron muchísimos aprendizajes Y posteriormente fue asistente de dirección En la obra Mis Primeros 80 Proyecto para el 80 aniversario de la UNISO Mi motivación Bueno, algo que me caracteriza a mí Y a mi signo zodiacal Que es Virgo Es que tenemos una sed insaciable de conocimiento Y creo que algo muy bonito que tienen las artes Es que nunca va a estar nada perfecto Y siempre lo puedes mejorar de alguna manera Entonces es cómo te nutres Cómo aprendes Para que se vaya haciendo más redondo Aquello que quieres hacer Que es el arte Nunca llegas a una respuesta precisa La Universidad de Sonora ha sido un testigo De lo que ha ocurrido en mi vida en los últimos años Que es muchísimo Porque me ha abrazado Me ha cobijado Me ha dado un respiro Y se siente como Pues prácticamente estar en mi segunda casa Al fin y al cabo es mi alma mater Y creo que he pasado más horas En la Universidad de Sonora Que en mi propia casa ¿Con qué me quedo? Con sus maravillosas instalaciones Con sus maestros, maestras Que me nutrieron de muchas maneras Y yo naturalmente Con mis compañeras y compañeros Que han sido parte fundamental Para que pues me desarrolle Al principio tenía muchísimas expectativas De la carrera Al grado de que entraba a la plataforma Al portal de la Unison A checar el perfil de ingreso Y el perfil de egreso De una licenciada en Artes Escénicas Especialidad de Actuación Y creo que justamente en mi último semestre Me di cuenta De que sí a todo eso Pero hay un universo Totalmente nuevo Que aún no he descubierto O que apenas he visto Poquito a poco Y creo que es lo más emocionante Abrirme el panorama De todo lo que no conocía Porque puedes tener expectativas Sobre lo que conoces Pero sobre lo que no conoces Cuando empiezas a verlo Es otro mundo Y eso es maravilloso Eso lo agradezco mucho A la Universidad de Sonora Porque me abrió un panorama Que yo no sabía que existía Hola, yo soy Armando Ramos de Lozano Y yo soy egresado A la licenciatura, cultura, física y deporte Principalmente yo elegí esta carrera Porque a mí me ha gustado el deporte Toda la vida Siempre le he practicado deporte Desde que estaba niña De equipo de fútbol Y pues cuando el maestro de fútbol lo enseñaba Y yo sentía como que yo quería dedicarme a esto Y a algo que suave lo que se está haciendo Y yo también quisiera aprender Y realizar lo mismo Yo tuve un rato tanque de células basculares O sea, relacionado con el ejercicio Y siempre me ha gustado hacer ejercicio Y yo estaba corriendo para el cerebro Y el número que iba subiendo al cerebro Sentí como que me explotó la cabeza Sentí que salió bajando con su oído Y ahí empezó todo Me llevé mi flexión izquierda Y ya no pude caminar Para mí entrar en la carrera Porque yo siempre he querido eso Dije No, no voy a poder entrar en la carrera Porque principalmente no puedo escribir Cómo le voy a hacer para tomar notas Y tampoco puedo leer muy bien Lo mío para aprender mejor es escuchar A un momento de tomar notas Y cuando me dio mi madre Que ella me brindó su mano Y me compartió gran parte de su tiempo Asistiendo junto a mí Para poder ayudarme a escribir Y tomar las dos Sí, siempre, siempre De hecho, hablé con ella Y yo les planteé la situación De que quería ir a estudiar Y a la vez me arrepentí Porque decía No, me pasó esto Ya no puedo escribir Ya mi vida terminó No, y ella me dijo Me ayudó a apoyarme A habilitar su tiempo Que tomara sus manos Y que me ayudara a hacer las notas Y de hecho, todos los días Me acompañaba Aquí me traía Y estaba justo volviendo Tomando las clases Desde las 7 Hasta las 2 de la tarde Sí, es un buen sueño Porque yo cuando empecé a estudiar Dije Voy a perseguir mi sueño Que era estudiar la carrera Para ser maestro de física Y bueno, lo he logrado Paso a paso Estudiando toda la materia Aprendiendo más Yo llenarme de conocimiento Para poder transmitirlo A las demás personas El saber enseñar Y explicar el porqué Y para qué se hace Y la manera correcta De qué se debe de hacer Y todo Cuando yo tuve esta oportunidad Le dije a mi madre ¿Sabe qué? Me están dando esta oportunidad De retomar mis estudios Y yo la voy a aprovechar De la mejor manera Que sea posible No, pues guau Pues es un reto Es un reto Que teníamos los dos Una meta para ver O sea Fue su sueño Terminar la carrera Entrar a la universidad Y verlo logrado Verlo egresado Pues es una gran satisfacción Para mí Muy orgullosa de él Fue todo un reto Pero le digo yo Que fue una aventura Que compartimos Y sobre todo La disfrutamos Porque Como le he dicho ayer Para mí No es sacrificio No es quitarme mi tiempo Nada de eso O sea Para mí Fue toda una aventura Es tan un reto Y pues quizás es hecho Claro que sí Mucho Pues salió con mi madre Completamente a ella Que fue la que me Me estuvo apoyando Y bueno Para venir aquí A tomar clases Hay una planificación Que se tiene que llevar A cabo Con anterioridad Por ejemplo Un día antes Planificar la hora Que nos vamos a levantar Administrar bien el tiempo En el que me doy chance Prever con anticipación Un día antes Y pues todo Se lo dedico a ella La Universidad de Solúmena Representa para mí Un gran apoyo Me brindó el apoyo Confío en mí Y dándome la oportunidad De ingresar O dándome la oportunidad De realizar el examen Para poder ingresar A la licenciatura Y así Como quien dice Me dio el ambición Que yo necesitaba Para comenzar a perseguir Mis sueños Y pues ahorita Que ya crecí Ya estoy Ya alcancé Mis sueños Pero No todo termina aquí Quiero seguir Prevalándome Para Porque sé que A un futuro Me esperan Cosas mejores Bueno Muchas historias Que hablan De la grandeza Justamente De la Universidad de Sonora Historias alegres Historias de superación Historias tristes Y justamente Ahorita Hace un momento Hicimos también Fuimos partícipes De algo Como parte De esa historia Particularmente De la licenciatura En enseñanza del inglés De manera involuntaria Me apareció aquí El nombre De una de las graduantes Yo dije Que estaba De manera virtual Y bueno Era un afán De aclararlo Y por respeto Justamente a su familia Por respeto A sus compañeros De la licenciatura Del inglés Igualmente Por respeto A su memoria Laura Margarita Nieto Urbina Seguramente Está desde allá arriba Observando Esta ceremonia De la que fuera Su graduación Y un aplauso Para ella Por supuesto Repito Un reconocimiento Y mi respeto Es el respeto De nuestra institución Hacia su familia Muy bien Y a continuación En representación De las y los graduantes Escucharemos el mensaje De agradecimiento Y felicitación Que preparó Janet Ramos Valenzuela Egresada De la licenciatura En física Quien En nombre De todos Los compañeros Graduantes Compartirá Un mensaje Seguramente Muy emotivo De agradecimiento De agradecimiento Y de felicitación Para todas Y todos los graduantes Esta noche Buenas noches Estimados Miembros del presidio Profesores Padres Padres de familia Y amigos Que nos acompañan Agradezco La oportunidad De ofrecer Unas palabras En nombre De esta generación Esta ceremonia Es el último paso Para concluir Nuestros estudios De licenciatura Representa Varios años De esfuerzo No solo De nuestra parte De los estudiantes Sino también De parte De nuestras familias Y de los miembros De la Universidad De Sonora Significa Que hemos completado El plan de estudios De nuestras respectivas Carreras Y que la universidad Ha determinado Que estamos listos Para ejercer Como profesionistas En términos Más personales Representa Cientos de horas De clase Tareas Desvelos Presentaciones Y exámenes Representa El apoyo Que hemos recibido Por parte De nuestras familias Padres Madres Tutores Abuelos Hermanos Tíos Primos Y amigos Representa La labor De todos los que forman Parte de la Universidad De Sonora Nuestros maestros Y compañeros Y los trabajadores Administrativos Y de servicios A escala macroscópica Representa La voluntad De la sociedad Sonorense Y en general De la sociedad Mexicana Que a través De los impuestos Provee los fondos Necesarios Para que exista La Universidad De Sonora Por ello A nombre De nuestra generación Le doy las gracias A todas estas personas E instituciones Que han contribuido A que hoy Nos graduemos De nuestras carreras Hemos recibido Hemos recibido Mucho Tenemos que estar A la altura La licenciatura Nos ha dado Un panorama amplio Del conocimiento En nuestro campo De interés Nos ha proporcionado Un mapa De la física O de la enseñanza Del inglés O de la nutrición En fin De la carrera En la que estuvimos inscritos No ha sido posible Visitar todos los lugares En este mapa Es imposible Cubrir todas las aplicaciones Particulares Leer todos los libros Y aprender Todo lo que se sabe De un campo En 40 materias La universidad Es solo el inicio De nuestra formación Como profesionales Nos proporciona Las bases Sobre las que podemos Construir nuestra capacidad Para enfrentarnos A los problemas Del mundo laboral La universidad Ha cumplido Con su labor Es nuestra responsabilidad Seguir estudiando Y aprendiendo Entre los graduados Nos enfrentaremos A problemas Muy diversos Algunos Serán responsables De construir infraestructura Otros Enseñarán a leer Y escribir A niños y adultos Otros Tendrán que dar Recomendaciones legales Y algunos Se dedicarán A la investigación Científica Todos participaremos En mayor o menor grado En la educación De los futuros Profesionistas De nuestros campos Cualquiera que sea Nuestra labor La universidad Nos ha preparado Para cumplir Con nuestras obligaciones En tiempo y forma Y con integridad Ahora Quiero dirigir Un mensaje A mis compañeros Creo Que todos Estamos preocupados Por el futuro ¿Cómo no estarlo? Quiero hablar Sobre Nuestras metas De todo lo que puede Salir bien Y todo lo que puede Salir mal Pero también Quiero decirles Que no se estresen Relájense Cuando estaba Escribiendo El discurso Me venía a la cabeza La duda De cómo digo Que es importante Planear nuestro futuro Pero aunque no Debemos preocuparnos Tanto por el futuro Las dos cosas Son importantes No podemos Caminar sin rumbo Pero también Tenemos que reconocer Que todos nuestros planes Pueden ser en vano Lo que pienso Es esto Nadie necesita Un camino estricto Para seguir Durante el resto De su vida Esos planes Raramente funcionan Y cambiamos demasiado Para decidir A los veintitantos Lo que vamos a hacer A los cuarenta Creo que es mejor Concentrarse En las cosas pequeñas Y tengo una propuesta Funciona algo así Supongamos Que dividimos La esfera de acción En macro Y micro En la esfera De lo micro Decidimos Cómo vivir Nuestro día a día Y el impacto Que vamos a tener En las personas Que nos rodean Es aquí Donde decidimos Cómo tratarnos A nosotros mismos A ser pacientes Constantes A perdonarnos Cuando las cosas No salen Como queríamos O cuando obtenemos Resultados inesperados Es aquí Donde decidimos Si aprendemos Cosas nuevas O si somos necios Y nos estrellamos Con las circunstancias También Es donde decidimos Ser amables Con la gente Que nos rodea Facilitarles la vida Y hacer bien Nuestro trabajo Pues de ello Depende el bienestar De otras personas Es aquí Donde aprendemos A ser unidos Y a trabajar en equipo Y es donde Damos el salto A lo macro A los grandes proyectos Y a las grandes metas ¿Por qué aquí? Porque las grandes empresas Humanas son colectivas Las grandes obras Arquitectónicas Nuestras cadenas Agrícolas Y de suministros El internet E incluso Los proyectos De nación Todos ellos Dependen de la acción Colectiva De un sinnúmero De personas Nada Se construye En solitario Y si queremos Tener alguna esperanza De actuar Sobre los vastos sistemas En los que estamos Incertos La unión Y la cooperación Son indispensables Pero todo ello Comienza aquí Y ahora En la pequeña escala Con las amistades Que hemos forjado Entre compañeros Y maestros Con nuestros lazos Familiares Con la solidaridad Hacia la gente Que nos rodea Y el fortalecimiento De nuestras relaciones Humanas Comienza Con hacer honor A nuestra educación Y poner en práctica Lo que hemos aprendido Para beneficio De la sociedad Compañeros Llegamos Al final Del camino Trazado A partir de aquí Cada quien Es arquitecto De su propio destino Espero Sinceramente Volverlos En contra Por el camino Finalizo Agradeciendo Una vez más En nombre De nuestra generación A todos los que Nos apoyaron Para concluir Nuestra licenciatura Y a la universidad De sonora Por darnos un hogar Durante estos años De estudio Gracias por escucharme Y muchas felicidades A todos Agradecemos a Janet Ramos Valenzuela Egresada de la licenciatura En física Quien nos acompañó Dirigiendo este mensaje En representación De toda la generación A continuación Invitamos a hacer Uso de la voz A la doctora Luz María Dural Moreno Vice-rectora De la unidad Regional Centro Muy buenas tardes Distinguidos Y distinguidas Graduantes Y familiares De los que Los están acompañando Autoridades Universitarias Profesoras Profesores La universidad De sonora Está de gala Y nos emociona Y nos llena De orgullo Estar aquí En esta hermosa Tarde noche De octubre Celebrando La conclusión De los estudios Universitarios De todas Y todos ustedes Esta ceremonia Es de ustedes Es para ustedes Los egresados Y las egresadas De estos 20 Programas educativos De las tres divisiones Este es el mayor Logro De nuestra universidad La formación De profesionistas Íntegros Competentes Comprometidos Con el medio ambiente Y la igualdad Éticos Y responsables En el ejercicio De la ciudadanía Pero para que esto Suceda La unison Debe cumplir Cabalmente Con los objetivos Planteados En su misión La educación Integral De nuestros estudiantes Motivo por el cual Se constituyen Ustedes Las Y los egresados Como el principio Y fin De nuestro Quehacer La educación Es indiscutiblemente La base Del crecimiento Personal Y de la movilidad Social Concluir Los estudios Universitarios Cambia la vida Definitivamente Sí Es la posibilidad De construir Un mejor futuro Para ustedes Los escenarios De sus orígenes Y las circunstancias Son diversas Algunos Son universitarios De primera generación Sin duda Una gran labor Un gran logro Llegar ahora Este día En este momento Otros Llegaron Con un lugar Con un legado familiar De estudios universitarios Y frente a ustedes Está una gran oportunidad Para preservar Y consolidar Este legado Un número importante De universitarios Vino de otras ciudades De otros pueblos Y de comunidades Indígenas Algunos Incluso Migraron De otros estados Del país Muchos Se enfrentaron A desafíos Sociales Culturales Y económicos Llegaron A convivir Con otras personas Desconocidas Y tuvieron Que modificar Sus relaciones Y enfrentar Responsabilidades Nuevas Además Los estudiantes Con capacidades Diferentes Hicieron frente A las limitaciones A partir De su fuerza A partir De su entereza De las redes De apoyo De sus familias Y de la solidaridad Que encontraron En la comunidad De tal manera De tal manera Que las trayectorias Escolares Son diversas Y están marcadas Por sus circunstancias De vida Por sus historias De vida Todas 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 Muy valiosas Recorrieron Diversos Caminos Para llegar A la meta Que nos Convoca Hoy Concluir Sus estudios Universitarios También es cierto Que los Universitarios Comparten Algunas Características Pero También es cierto Que presentan Diferencias De origen Y otras Otras diferencias Que se construyen Durante Su estancia En la universidad En su formación Académica Y la experiencia De esta diversidad Que encontraron En nuestra universidad Produce Nuevos conocimientos Y nuevas formas De convivencia Y además Inculca Y fortalece Los valores De respeto De aceptación De las diferencias Y del reconocimiento De las Y de los otros Como iguales La educación También es un motor Para el desarrollo De la sociedad Y los egresados Y las egresadas Tienen la responsabilidad De aportar En el campo laboral Sus habilidades Y competencias Profesionales Y sus valores Universitarios Y de ciudadanía Ya lo dijeron Hace un momento El mundo laboral No es terzo Es complejo Es competitivo Es limitado Y así como van a encontrar Y así como van a encontrar Grandes satisfacciones También van a enfrentar Sin sabores No desistan Insistan De nuevo Hasta encontrar Ese nicho Laboral Que les satisface Que les apasiona Sean creativos Sean creativos Sean innovadores Y sean propositivos Si ingresar a la universidad Le significó Un paso importante Hacia la independencia Y el autocuidado Ahora Deben afrontar Y asumir Mayores restos Y responsabilidades Como alma mater De las Y los sonorenses Tenemos el compromiso De contribuir Con la formación Profesional De todas Y todos ustedes Al desarrollo Y a la mejora De la calidad De vida De la sociedad Sonorense Ustedes eligieron A la universidad De sonora Y Esto Nos permitió Entonces Poder Formarlos Como profesionistas Muchísimas gracias Por esa confianza Y perseverancia Para llegar A este día Y este momento También queremos Agradecer A sus familias Y personas Cercanas Que les apoyaron Durante Esta etapa De vida Este logro Es de ustedes También Y compartimos La satisfacción Y la alegría De estar ahora Aquí Quiero también Reconocer Al personal Académico Que desde Las aulas Desde los pasillos Los laboratorios Los talleres Y las prácticas De campo Contribuyeron A la formación Profesional Les conmino A continuar Haciendo Nuestro mayor Esfuerzo Para que nuestra Universidad Cumpla Con la misión Encomendada Quiero felicitar También A quienes Hoy recibieron El reconocimiento Como maestro Distinguido Designado Por los Egresados Yo creo Que el mayor Elogio Para todo Docente Es el que Viene Precisamente De sus Estudiantes La universidad La universidad De sonora Ha recorrido Un largo Camino Haciendo Historia 80 años Como la Máxima Casa De estudios De sonora Contribuyendo Al desarrollo De la región Y del país A nuestro A nuestro hermoso Lema Universitario El saber De mis hijos Y de mis hijas Hará mi grandeza De nuevo Felicidades Por su perseverancia Por el esfuerzo Que realizaron Día con día Por la responsabilidad Y el compromiso Con su formación Profesional Y como también Lo comentaron Ya hace un momento Esta formación No termina ahora Será una Tarea Permanente A lo largo De su desarrollo Personal Y profesional La universidad De sonora No los despide Les decimos Hasta pronto Ustedes Las Y los Egresados Forman parte Siempre De la comunidad Universitaria Son Siempre Búhos Muchas gracias Y muchas Felicidades Agradecemos El mensaje De la Vice-rectora De la Unidad Regional Centro Doctora Luz María Durán Moreno Y bien Para culminar Con esta Ceremonia Invitamos A todas Y a todos Los presentes Ponerse de pie Para entonar El himno Que nos da Identidad Y revive El orgullo De ser Búhos De la Universidad De Sonora Nuestro Himno Universitario Acompañado De una pista Musical A cargo De la Orquesta Filarmónica De Sonora Y nos Congratula Tener la Participación Artístico Musical De la Recién Egresada De la Licenciatura En música En música En el área De canto Grecia Cristel Luna Valenzuela De la De la O Que nos da Muchos de valor, unidos son de estar, los espalajes del honor, la patria y su castor, nuestros sabios hay que tomar, el nombre de la paz, el nombre de los amas. ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! No nos arredra el porvenir, ni nos arredra el más allá, el que trabaja es la verdad, el que trabaja es el Señor. ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! ¡Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad! A las maestras, a los maestros de estos nuevos profesionales, por estar también en esta ceremonia, al staff de producción que ha hecho posible tanto la ceremonia como la transmisión, les agradecemos su profesionalismo. A todas y cada uno de ustedes, en verdad, ha sido un placer, tanto para María Elena, como para su servidor, dirigir esta importante ceremonia institucional, porque quienes hemos egresado de esta universidad, debemos reconocer que somos parte de la institución educativa más grande y prestigiosa del Estado de Sonora. Y bien, ahora sí, en señal de una nueva y competente generación de búhos orgullosos siempre de la Universidad de Sonora, al contar tres, los birretes deberán ser lanzados al aire, demostrando así que hemos concluido y que lo hemos hecho con éxito. Va por esos ochenta primeros años de la Universidad de Sonora, porque juntos somos Orgullo Unisona y viene la cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Felicidades, enhorabuena, gracias por su permanencia, gracias por su sintonía, nos vemos el día de mañana también en la otra graduación. Muchas gracias, felicidades a todas y todos, enhorabuena. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Embr perfektion. Silencio Podcast. Gracias.